...de la pre-orquesta. ¿Qué viene ahora, doña Ruth? La orquesta de cámara va a tocar... ...de la pre-orquesta. De la pre-orquesta. De la pre-orquesta. Va a tocar el concierto para dos violas de Telemann. Es una obra poco conocida aquí, creo que es la primera vez que se toca. Y los solistas son Juan Pablo Díaz y Campo Elías Guevara. Yo quería preguntarle, antes de pasar a la música, doña Ruth, si en el curso de los ensayos, cada uno de estos grupos opera independientemente. Sí, claro, cada ensayo tiene, cada grupo tiene sus horarios de ensayo separados y su plan de trabajo. O sea, que la actividad de muchachos que pertenece, que puede pertenecer a... ...ensaya con un grupo, después ensaya con la pre-orquesta completa... ...después tiene ensayo porque le dan la oportunidad de estar en la titular. Sí, exacto. Hay mujeres que tienen que asistir, digamos, a sus tres ensayos de la orquesta juvenil... ...y al ensayo de la pre-orquesta. Bueno, entonces decíamos que vamos a escuchar ahora... ...el concierto de Telemán para dos violas. Correcto. ...y orquesta de cámara. ¡Gracias! 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 ... ... Y vamos a pasar ahora a la última parte. ...